Paso 1 Paso 2 Paso 3 Sonaría así. Continúe estudiando las canciones completas del método. Ubicación de las cintas en el violín. Primera cinta. Pégala centímetro y medio después del puente. Segunda cinta. Pégala cuatro centímetros después del puente. Tercera cinta. Pégala siete centímetros después del puente. Nombre de las notas. Do, segunda cuerda, segunda cinta. Re, segunda cuerda, tercera cinta. Mi, primera cuerda, al aire, sin pisar. Fa, primera cuerda, primera cinta. Sol, primera cuerda, segunda cinta. La, primera cuerda, tercera cinta. La, primera cuerda. Paso 1. Re, segunda cuerda, tercera cinta. Paso 2. Re, segunda cuerda, tercera cinta. Paso 3. Mi, primera cuerda al aire sin pisar. Sonaría así. Continué estudiando las canciones completas del método. Paso 3. Mi, primera cuerda al aire sin pisar. Gracias por ver el video.